El búfalo intenta volver a la manada, pero los leones se lo impiden. Se mantiene firme, pero es cuestión de número. Solo, alejado de su manada, no hay mucho que un búfalo pueda hacer contra una manada de leones. Los leones rodean a su presa y algunos atacan desde atrás. Otros distraen al búfalo para que los atacantes no estén al alcance de sus cuernos, que pueden ser letales. Un animal tan grande como un búfalo tiene bastante aguante. Es cuestión de cansarlo sin prisa, pero sin pausa. Una leona se encarga de acabar con él aplastándole la tráquea, mientras uno de los otros le tapa el hocico. Otra manera de ahogarlo. Los bigotes hacen su trabajo e indican al león cuando está muerto el búfalo. Con la carne de este búfalo, la manada podrá alimentarse durante varios días. Los cachorros se acercan para repartirse el botín conseguido con el trabajo en equipo de la manada. No han tenido éxito únicamente gracias a su fuerza física. Su trabajo en equipo y su estrategia también han sido útiles para derribar una presa que podría haber sido letal. A continuación dos de las criaturas más pequeñas y organizadas de la sabana y el extraño animal que las caza. Después presenciaremos una increíble lucha a muerte entre dos de los reptiles más temibles de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.